Sobre la autora. Yolanda Oreamu Nuanger. Nace en San José el 8 de abril de 1916. Realiza sus estudios secundarios en el Colegio Superior de Señoritas y ocupa posteriormente algunos puestos de oficinista. Efectúa luego varios viajes al extranjero. Vive en Chile, Guatemala, cuya nacionalidad adopta en 1948, Estados Unidos y México. Adelantada en parte respecto a muchas de las innovaciones narrativas actuales, inicia en nuestras letras la novela de tipo experimental o introspectiva. Incomprendida en su momento y aún no plenamente divulgada, su obra, por su talento, belleza y pretensiones, soledad y desplante, ha originado una verdadera leyenda en torno suyo. Constituye, una de las figuras no sólo más fascinantes, sino más importantes de la literatura costarricense con relieve latinoamericano. Cultivó el cuento, la novela y el ensayo, dejando en cada uno de estos géneros la huella de su exquisita sensibilidad, agudeza y excepcional intuición. A juzgar por sus propias confesiones y las influencias que pueden rastrearse en sus trabajos, los autores que más leyó fueron, principalmente, Thomas Manny Faulkner. Fue a través del escritor norteamericano que le llegaron ciertas renovaciones de James Joyce y no del conocimiento directo del autor del Ulises. Al cabo es a Joyce a quien Faulkner le debe, en particular, el monólogo interior, el flujo de las percepciones. Pero al autor que más gravitó en su obra fue Marcel Proust. Hago confesión de fe en Proust, de admiración ilimitada, de similitud y de influencia, le dirá Yolanda en una carta a Victoria Urbano. Posiblemente uno de los elementos más denotados de la narrativa experimental introspectiva es el otorgamiento al tiempo de diferentes características de las habituales, vale decir, un tiempo vital cuya duración se mide por la intensidad del recuerdo. Sin duda, lo que más sugestionó a Yolanda Oreamuno de la técnica de Proust es el análisis minucioso que este autor lleva a cabo, como en un laboratorio, de sus personales procesos psicológicos y sus reacciones, donde a través de su propia experiencia, sus personajes adquieren su real magnitud. Esto implica una sutilísima introspección para localizar el escondido pero esencial resorte de cada sentimiento y de cada actitud humana, a partir, como se indicó, de los que auspician y determinan la existencia y los actos del propio autor y la correspondencia con sus criaturas literarias. Algunos de estos procedimientos pueden advertirse en la ruta de su evasión, cuyos personajes entran y salen de los diversos planos de la narración interfiriéndose en sus deseos, sorprendidos siempre por la mudanza y el azar, meticulosamente observados en sus relaciones más desconocidas hasta localizar sus ocultos significados, cuya realidad se transforma en el olvido y el recuerdo. La extraordinaria intuición de Yolanda Oreamuno, en efecto, se hizo cargo prontamente de tales innovaciones, por encima de prolijas y lentas elucubraciones intelectivas. En 1961 la editorial Costa Rica publica a lo largo del corto camino, que contiene artículos, relatos y correspondencia de Yolanda, así como opiniones de varios escritores acerca de su obra y prólogo de Lilia Ramos. En 1977 esta editorial da a la luz relatos escogidos, cuyas notas y presentación están a cargo de Alfonso Chasse. La ruta de su evasión, novela galardonada en 1948 con el Premio Centroamericano 15 de septiembre en Guatemala y cuya primera edición fue publicada por la editorial del Ministerio de Educación de ese país en 1949. Es la obra que por sí sola refleja todos los dones de una excepcional narradora, verdadera obra de vanguardia que rompe en mucho las coordenadas de nuestra narrativa vernacular y quebranta su concepción del tiempo tradicional, en ella, además, el imperio de la síntesis es sustituido por el dominio de la fragmentación. El asunto de la ficción se refiere, básicamente a esa vieja obsesión humana, como es la que tienen los seres de huir, de evadirse de la realidad que los ata. Escaparse de la sociedad, del trabajo, de las relaciones familiares, incluso de ellos mismos. Un pasado, con todas sus alucinaciones, se articula en la memoria de una anciana enferma que revive su existencia en medio de su familia, en su casa, plano que se interrumpe a veces por hechos contemporáneos de esos familiares. Personalidades enfermizas, grotescas, insensibles, neuróticas, desgarradas, todas ellas buscando de alguna manera la posibilidad de evadirse, mediante el alcohol, los sueños, la masturbación, los libros, la música o por medio del suicidio. Cada uno de estos personajes es auscultado, desmenuzado, no tanto en la observación de sus detalles físicos, cuanto en lo intransferible que cada uno de ellos tiene, y para eso los hace confesarse, y en ese acto revelan, escapándoseles de los límites de su voluntad, sus secretos, sus hipocresías, la expresión del yo profundo de cada uno de esos seres. Novela increíble en 1948, donde se adelantan muchos de los procedimientos técnicos que usaría, por ejemplo, un Carlos Fuentes en su novela La muerte de Artemio Cruz, publicada en 1962. Desde luego, es la primera novela costarricense que se libera del realismo objetivo. Como señala la editorial Costa Rica en la página dedicada a la autora, Yolanda Oreamuno es personalidad clave en la novelística femenina costarricense, la primera escritora que expone y se revela contra la situación de la mujer en la sociedad de nuestro país, en la primera mitad del siglo XX. Después de una larga dolencia, Yolanda fallece en México el 9 de julio de 1956 en casa de la poetisa costarricense, Eunice Odio. En 1961 sus restos son traídos a Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!